Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que con fe se mueven montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, en ti puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Ven firme, aquí estoy Ven firme, aquí estoy Bienvenido a escuchar tu voz Ven firme, aquí estoy Debemos ser esclavos de nuestra palabra pronunciada y sujetarnos a ella. Anoche terminamos la reunión con una promesa y es que hoy continuábamos desarrollando algo más de esta línea tan definitiva que es el tema de la unción. Lo hemos tratado muchísimas veces, en diferentes ocasiones, a través de los años pero ahora estamos cada vez ajustando más el lente ya casi es con un microscopio electrónico mirando en detalle sobre la palabra que estamos compartiendo. Entonces cada vez más y mayor claridad. Entonces para todas las personas, ya no solamente contestando una pregunta de Beatriz Elena Elizalde sino de todas las personas porque ya podemos ver que es importante, perdón, importantísimo para todos. Entonces procedamos pues la unción nos anuncia, nos es representada por el aceite tipificando tipologizando la presencia del espíritu en la persona para ungirle a los reyes para que puedan gobernar a Israel vemos que el Señor le dice por ejemplo a Samuel llena un cuerno con aceite y unge entonces así busca a primero a Shaul y después a David y así sucesivamente son necesariamente la unción para el sacerdocio para la regencia para los enfermos ustedes conocen por ejemplo el texto de Santiago 5.14 entonces para los enfermos la unción literalmente se hacía sí, literalmente se hacía pero es una tipología claro claro si no está presente el espíritu pues una persona que se bautiza en agua con diferencia de otra que no se bautiza ¿qué es lo que hace el agua? pues nada aparte de mojar un bautizado y uno no bautizado la única diferencia es que uno está seco y el otro mojado nada más pero si interviene el espíritu primeramente por medio de la fe y viene la convicción la certeza ese emuná profundo en el corazón del creyente y hay una revelación de que eso no es un ritual meramente tipológico meramente sacramental sino que representa algo entonces allí es donde sucede porque ¿cuál es el poder de un bombillo de una luminaria en una gran avenida que puede detener mil automóviles buses camiones tractomulas bucetas que poderoso es ese bombillito no no es que el bombillito sea poderoso tiene una recubierta de vidrio o de acrílico de color rojo por ejemplo y cuando prende detrás de ese acrílico rojo pues se detiene es es un una figura está representando todo el peso de la autoridad de la oficina de tránsito con sus agentes de tránsito con todo está representado en ahí en ese bombillito rojo no tiene que tener motocicletas patrullas cámaras no solo un bombillito y qué fuerza la que tiene verdad para miles y miles todos paran ahí quedan detenidos por esa fuerza invisible que sale de ese bombillo no el bombillo no tiene ningún poder es una convención es una figura es una tipología ¿dónde está el poder? el poder está en la misma estructura que el bombillo representa entonces ¿dónde está el poder del bautismo por ejemplo o del de la unción sobre los enfermos uy el aceite es buenísimo para cualquier enfermedad porque vienen los ancianos y le echan aceite y uy se sana eso es buenísimo es el final de la medicina obvio no es una representación muy bien entonces bueno también para qué nos sirve el aceite lo encontramos en la enseñanza del señor cuando nos habla de el prójimo recuerden ustedes la parábola que se conoce como la del buen samaritano entonces él está enseñando ilustrando revelando y de paso jalándole las orejas a un maestro de israel a un doctor e intérprete de la ley y lo lleva a que él se dé cuenta porque la pregunta del millón es quién fue prójimo y pues no pudo evadirla y el que fue prójimo fue aquel samaritano no fue un israelita fue alguien de afuera migato bien entonces ¿qué hizo el samaritano? pues lo que nosotros cantábamos antiguamente en el corito el aceite y el vino derramó con lo cual a mi alma consoló me vio herido y casi muerto en el camino ajérico el aceite y el vino derramó y este samaritano derramó aceite que hace brillar el rostro y vino que alegra el corazón le trae unción le trae revelación lo lleva en su montura lo deja con el posadero cubre sus gastos ¿quién fue el prójimo? claro indudablemente entonces el aceite no sólo para reyes no sólo para sacerdotes no sólo para enfermos también para heridos como nuestro corazón en tantas ocasiones ha estado herido en asuntos de amor en asuntos de amistades de negocios ha sido traicionado ha conocido la deslealtad todas esas heridas profundas hay un prójimo cercano a ti que está contigo todos los días y derrama de su aceite sobre tus heridas y si en este mismo instante tu corazón tu alma está herida por los asaltantes de tu buena fe ahí está el buen el buen prójimo próximo a ti siempre todos los días está contigo y conmigo y con todos nosotros y si te sientes así herido el derrama de su aceite y te da este vino que estás tomando justamente ahora en este mismo instante y cubre tus gastos esto es más de lo que podríamos esperar adicionalmente encontramos nosotros que con aceite mezclado con harina puedes hacer lo que la biblia llama el pan de aceite y lo pones en el rescoldo en las brasas y ya tienes alimento sin levadura sin levadura o sin la vieja levadura de los fariseos ahí tienes un alimento también te sirve para alumbrar lámpara esa mis pies tu palabra y esas lámparas como eran eran de pilas acaso eran de luces led no 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 eran lámparas de aceite acuérdate el relato de las vírgenes las prudentes y las que nos traducen como insensatas para qué tienes lámpara si no tienes aceite es como tener un vehículo una motocicleta un automóvil digamos a gasolina pero sin gasolina entonces pues para lo que fue diseñado no te va a servir para qué fue diseñado pues como un vehículo de transporte no te puede transportar te puedes tomar una selfie montada en tu moto pero ahí parqueada porque no tiene lo que la mueve es lo mismo el automóvil estamos poniendo un ejemplo si no tiene combustible pues no te va a poder servir como medio de locomoción o de transporte de la misma manera una lámpara sin aceite es como decían las abuelas es lo mismo que tener mamá pero muerta no nos sirve para consolarnos para acompañarnos para consentirnos para mimarnos para abrazarnos para eso no solo podemos recordarla y esperar el momento del reencuentro es lo único que podemos hacer ahora y honrarla siempre pero en la relación madre hijo no más no se puede más no sirve no sirve vamos a celebrar el día de las madres no podemos darle un abrazo un beso como extrañamos eso ¿ves? porque no está y una lámpara sin aceite pues no está el aceite entonces no sirve está el cuenco vacío está como el cuerpo sin alma ¿sí? no hay no hay nada ahí entonces lámpara es a mis pies tu palabra pero si la lámpara está apagada pues la persona puede andar con una lámpara apagada y no ve y tropieza y cae dice pero llevo llevo la lámpara sí pero necesitas que esté ardiendo el aceite se necesita una mecha y el aceite arde ese mueble que se llama menorá que está en el lugar santo ahí está ese candelabro candelero siete brazos tres a la derecha tres a la izquierda y una caña central siete lamparillas ahí está ese testimonio séptuple nos habla de los siete espíritus de Dios nos habla de las siete iglesias que encuentras en el libro de la revelación bueno pues ahí lo tienes si ese menorá está apagado sin aceite pues es lo mismo que poner ahí no sé una escoba no sé la función de menorá es alumbrar en el lo que hebreos llama el primer lugar del santuario el santuario ya es la propia tienda no el campamento todo el tabernáculo sino solamente donde está el lugar bajo cubierta o sea el lugar santo el lugar santísimo entonces si está apagado quedaría oscuro queda como una imitación del lugar santísimo pero es una imitación no es el verdadero el verdadero lugar santo tiene luz entonces lámpara esa mis pies tu palabra pues la luz tiene que estar encendida y nadie enciende una lámpara para meterla vamos a hacer una una transliteración ahí vamos a ponerla debajo de la cama pues no pues no sirve porque no nos alumbra se pone en un lugar alto para que nos resplandezca y nos alumbre el recinto o el espacio donde estamos reunidos ¿ves? bueno entonces vamos viendo que nos sirve pues para todo primera de Juan capítulo dos versículo veinte voy a leerlo textualmente porque me prefiero aquí está Juan primera de Juan capítulo dos versículo veinte dice así bueno voy a leer sí versículo veinte vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas que es lo que dice el mismo señor Jesús dice os enviaré otro consolador y cuando venga el espíritu de verdad el espíritu cuando venga el espíritu de verdad os guiará os guiará a toda la verdad y os enseñará todas las cosas lo dijo Jesús ahora lo está aquí diciendo primera de Juan vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas si realmente estamos con la unción ahora bien es importante en este punto y ahora que sepas que él no va a ungir cualquier cosa él no va a ungir no sé cualquier cosa no vamos a ver qué es lo que unge y dónde se unge ya sabes que se derrama el aceite sobre la cabeza por ejemplo de los reyes o de los sacerdotes vamos al salmo veintitrés creo que creo que no sé tal vez Nemesio Dávila fue el que nos regaló tú unges mi cabeza con aceite mi copa hace rebosar bueno tú unges mi cabeza con aceite entonces nosotros inclinamos la nuca y ponemos ahí nuestra cabeza para que nos caiga aceite pues no pues no porque tú unges mi cabeza cuál es mi cabeza mi cabeza es Cristo nuestra cabeza es Cristo entonces se unge la cabeza quién es la cabeza de la iglesia quién es la cabeza Cristo Cristo el Señor es nuestra cabeza bueno entonces se unge Cristo no nuestra cabeza con pelo rubio caoba castaño pelo rojo blanco negro o si estás rapado o eres calvo igual esa no es la cabeza la cabeza es Cristo es lo que nos revela toda la escritura entonces unges mi cabeza mi cabeza es Cristo entonces dónde está Cristo ahora para ti y para mí entonces examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no sabéis que Cristo habita por la fe en vuestros corazones entonces lo que hay de Cristo en ti está ungido con aceite lo que hay de Cristo en ti no todo lo tuyo no 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 tus ignorancias ni las mías no tus debilidades ni las mías no tus locuras o las mías no Cristo en ti o Cristo en mí todo lo que hay de Cristo en nuestra vida será ungido con aceite entre más presencia y más manifestación de Cristo en nuestra vida en tu vida que te estoy hablando puntualmente pues entonces habrá más unción cada vez más unción cada vez más poder cada vez más sabiduría cada vez más demostración de espíritu y de poder ¿por qué? porque Cristo está ungiéndose permanentemente hay unos unos tubitos que tú vas a ver ahí relatados en la escritura en el último libro de la Tanaja ahí en el último de los profetas que aparecen en nuestra Biblia en el orden que tenemos las Biblias acá los que profesamos creer en Jesús exactamente entonces ahí están los hijos del aceite y el depósito de aceite etcétera etcétera esa parte no la vamos a estudiar ahora pero sí que sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que no se unge cualquier cosa cualquier error cualquier sinvergüenzura de tu vida no eso para eso para eso ahí está la sangre del Cordero para cubrir eso pero el aceite el aceite es sobre aquello que se ungió en los días de Moisés el mobiliario que fue hecho conforme al diseño y cuando fue colocado en su sitio o sea ¿cómo se llama eso? Cristo 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 todo esto como nos lo escribía ayer ayer no muestra sí ayer Lida María Zambrano que nos hablaba del del tabernáculo que esto es revelacional claro que sí entonces esto es lo que se está ungiendo en tu vida él no va a ungir cualquier cosa no si nosotros santificamos algo de nuestro ser y lo consagramos eso será ungido si no no si no no con n de nene con n de lo que le diga este dedito no 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 entonces ya tenemos más elementos ya nos va siendo aclarado mucho todo lo que nos significa entonces el santo aceite de la unción entonces eso sí es romper el yugo eso sí es entender cuando el señor dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados cargados con qué con yugos desiguales con yugos de injusticia de cualquier índole hay personas que el trabajo les significa un yugo el matrimonio les significa un yugo de aflicción entonces pues vamos a ordenar todo eso pero dice yo os haré descansar pero les voy a poner otro yugo pero no se puede poner uno sobre otro no eso no existe entonces vamos a quitar ese yugo pues que se desbarate que se acabe que se pudra definitivamente el yugo del cual el señor Jesús vino a ser el cumplimiento del profeta que lo anunció el de contra Asiria ese o sea el de Nínive vamos a ver desvanecer ese yugo que te tenía sometido a lo que sea a una dependencia a un vicio a una esclavitud fuiste convertido en esclavo de algo de algo de lo que sea entonces esclavo del alcohol esclavo de la nicotina esclavo de la marihuana esclavo de la cocaína esclavo del bazuco esclavo esclavo de distintas pastillas sintéticas se libre se libre esclavo de pornografía esclavo de malas amistades esclavo de relaciones tóxicas esclavo de la promiscuidad esclavo de lo que sea del chisme esclavo de de las malas palabras esclavo de vamos a ser libres no tenemos que ser semejantes a los que nos quieren semejantes y no nos dan nada ¿para qué queremos agradarles? ay mira vamos a ser iguales a todos ustedes para que nos acepten y para qué queremos la aceptación de los que no nos van a dar nada no es mejor tener la aceptación del que nos ha dado todo incluido su hijo amado vamos a parar ahí para no cansarlos para evitar la fatiga decía un viejo personaje una feliz noche y si queda algo faltando pues cerramos semana con algo más de esto si no queda faltando pues entonces vamos a salmo 92 versículo 10 tú unges nuestras fuerzas como las del búfalo y estamos así fuertes poderosos por el poder del espíritu en nosotros y nos unge con aceite fresco entonces tenemos una palabra nueva cada día un abrazo para todos hasta mañana solo una palabra me sanarás sé que con fe se mueve en montañas entre mi vida y mi casa por medio de tu amor sé que puedo vencer todo es posible en ti puedes creer fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz Ven y firme aquí estoy Ven y firme aquí estoy Ven y firme aquí estoy Firme y yo escucho tu voz Ven y firme aquí estoy